La CRF300L Estamos muy contentos de estar hoy día anunciando el lanzamiento de nuestro nuevo modelo, la CRF300L. Un modelo que sin lugar a dudas va a cautivar a muchos corazones y muchas personas que la van a elegir como su motocicleta de uso diario. ¿Cuál es la ventaja principal de este modelo? Es un modelo que es una multipropósito por naturaleza. Trae toda la experiencia y todo el diseño que viene del mundo de la CRF, principalmente los modelos de alta performance como son la CRF450R, y lo traen en una motocicleta que también está adaptada para el uso urbano. Entonces, cumple con estas dos características que son realmente muy destacadas o muy valoradas por un cierto grupo de clientes, en donde la pueden llevar para subir al cerro, para usarlo de manera recreacional, incluso para competición, y al mismo tiempo la pueden llevar a la ciudad para moverse del trabajo, para ir a la oficina, para ir al supermercado o para lo que estime conveniente. Es un tremendo transporte también como solución de movilidad urbana. Y desde esos dos mundos, desde esa combinación de esos multipropósitos, es de donde creamos este modelo que estamos muy contentos de tener acá en Chile como hondo. ¡Gracias!